Ay, me han vato lindo, me han vato bonito Me has dado tanto, me han vato, te lo voy a devolver Ay, me han vato lindo, me han vato bonito Me has dado tanto, me han vato, te lo voy a devolver Ay, me han vato lindo, me han vato bonito De fruta y de flor, perfume y amores Ay, me han vato lindo, vestida engalanada Ay, me han vato bonito, dulce y perfumada Ay, me han vato lindo, mi tierra bendita Ay, me han vato lindo, me han vato bonito Me han vato, me han vato, me han vato Te lo voy a devolver Ay, me han vato lindo, me han vato bonito Me han vato tanto, me han vato Te lo voy a devolver Y es que este son de nacer del corazón Es la canción de mi oración Para mi gente de alma ardiente Que con pasión y convicción te canto Ambato bonito